Semanas atrás expusimos la preocupación de los vecinos de San Carlos en la amistad de Pérez Celedón, por el estado del camino en esta localidad. Pero, tras la intervención de la maquinaria municipal, el trayecto luce en muy buenas condiciones, como se ve en estas fotografías. Los integrantes de la Asociación de Desarrollo Integral se mostraron complacidos por las obras y por los beneficios para las personas que tienen que transitar por esta zona. Demasiado agradecido porque hace muchos, muchos años que no se había logrado que vinieran a hacernos los arreglos de caminos. De paso, agradecer a toda la comunidad entera, a todos los vecinos de la comunidad que de una u otra manera nos colaboraron. Y todos los colaboradores que están con él, que siempre trabajan y ayudan a Rafa que todo salga bien. Y a todos los colaboradores que día a día trabajan incansablemente para ver un cantón mejor y tener una municipalidad en un mejor puesto a nivel nacional. Y entonces, por medio de los caminos, es la forma más lógica donde un cantón se desarrolla económicamente. Este pueblo está muy agradecido porque es un pueblo del cual va a generar mucho más y más fácil para transportar tanto que se produce aquí. La intervención de los caminos de San Carlos de la Amistad fue específicamente en Calle Fallas, Camino Altajo, Calle Salitre y San Carlos Lourdes. Un gran esfuerzo realizado por parte de la Asociación de Desarrollo del Lugar. P Taste Angel Un gran esfuerzo realizado por parte de la Asociación de Desarrollo del Lugar. Un gran esfuerzo realizado por parte de la Universidad de Morena